Estamos en el paraje de los Carvajales, en el monte de La Chana, donde hace unos días los vecinos de Castro Calvón se han enterado de que quieren construir una planta embotelladora de agua para llevarse su preciado recurso natural. No tenemos otra cosa y viene a quitarnos lo poco que nos queda. El agua, han manifestado muchos de los vecinos de la localidad. Por contra, el alcalde y otra parte de los vecinos del pueblo piensan que la planta generará 22 puestos de trabajo. Y no temen que la sobreexplotación del acuífero nos vaya a dejar sin agua. A mis espaldas la finca, propiedad privada, que dicen que adquirieron dos personas donde estos últimos días se estaría haciendo una prospección para un pozo. Parece ser que aquí se quiere instalar una planta embotelladora de agua para llevarse el único recurso natural, el más preciado y querido por el pueblo, el agua del Pozo Artesano de La Chana. A escaso de un kilómetro de la localidad de Castro Calvón, siguiendo la carretera LED 110, se encuentra el Pozo Artesano de La Chana, donde cientos o miles de personas de Zamora, La Bañeza y comarcas se abastecen de agua. Y es que ante la escasa calidad del agua en otras comarcas próximas, muchos vecinos de La Bañeza y pueblos cercanos de Zamora y del propio Castro Calvón se acercan cada semana a cargar sus botellas de agua a este acuífero de agua natural que no tiene cloro, ni lejía, ni suciedad del depósito de agua. Ahora los usuarios de este pozo natural temen que con la excavación de otro pozo más abajo, el pozo actual se seque, dejándoles su más preciado recurso, el agua. A inicios del mes de abril, un camión se encontraba en esta zona, iniciando lo que parecían ser las primeras labores de prospección para hacer un nuevo pozo de agua. De momento solo quedan estos tubos y hay una zanja. Estamos en el camino, en el cruce de caminos, en la zona pública y no vamos a acceder a la finca privada donde se estarían acometiendo estas obras contra las que hace unos días se manifestaron numerosos vecinos del valle. Y las cuales, según manifestó el propio alcalde de Castro Calvón, Luis Antonio Zendador, cuentan ya con el permiso de pibinas para hacer la excavación, la perforación, para buscar un manantial o acuífero. La finca está situada mucho más abajo que el pozo actual de La Chana, lo cual temen los vecinos que deje el pozo seco. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde el Pozo de La Chana, en Castro Calvón. La Chana, La Chana, en Castro Calvón. 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 La Chana, en Castro Calvón.